Son 12 chicos que van con el programa Incluir Salud, acá vienen a NICAPID, algunos mucho más tiempo que... Bueno, nosotros hicimos una medida de fuerza como papá de que nuestros hijos puedan seguir asistiendo, ya que la prestación va a ser cortada por la institución, ya que no le abonan hace 5 meses, hoy 6, porque hoy comienza el mes de abril, pero realmente son chicos con severos y profundos que no tienen otro lugar. En el caso de mi cuñada tiene 54 años y es el único lugar que me la recibieron. El programa Incluir Salud de Nación nos ha deuda todo ese tiempo a NICAPID, le ha deuda y no tenemos novedades de pago, por eso ahora en la intimación es contra Defensoría de Trelew y Defensoría Federal, fuimos los papás a hacer la denuncia. Hoy recibimos, de Defensoría recibimos la nota, tienen 72 horas ellos para responder y si no, ya ahí la institución no nos va a dejar entrar a los chicos. El tema es que mucho dinero se debe y es una ONG, depende de las obras sociales esta institución, no depende de provincia, no depende de las obras sociales y en caso de nuestros hijos vienen en el programa Incluir Salud. Desayuno, merienda y almuerzo, para todo eso, para eso se usa el dinero. Bueno, yo en el tema de mi hija, ella hace como 14, 15 años que concurre acá a la institución de NICAPID y bueno, ella vive conmigo, está en la casa conmigo, por ahora ella de lunes a viernes está en el hogar, después de los fines de semana está conmigo en la casa. Y yo realmente me siento muy mal que mi nena vuelva a la casa porque no la puedo atender. Sí, 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 estamos muy tristes, estamos muy tristes por esto. Gracias.